Estamos filmando desde el Gran San Salvador el congestionamiento vehicular que sufrimos hoy en día. Ahí vemos a un compañero hablando por teléfono y estamos viendo que hay mucho congestionamiento, como ustedes podrán ver, aquí los vehículos no respetan, pero miren este tipo de la moto, se aprovecha de lo que ellos pueden hacer y nosotros no. Solo porque caminan dos patas, no quiere decir que ellos puedan pasar sobre nosotros sin necesidad de detenerse y me gusta pues porque nosotros estamos bien pacientemente haciendo aquí, por ejemplo, vean a este tipo como son los videos. Gracias. 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 Gracias.